El equipo de Charros con Orlando Lara Se queja Liz Solís Y esto fue lo que ocurrió en la entrada número 5 Cuando tomó ventaja el equipo de Jalisco Este toque del catcher garzón La bola se quedó en la raya Liz Solís Se quedó esperando que la bola saliera a zona foul Pero no ocurrió así Y aquí tenemos el golpe que mete una carrera a home Picheo de Gonzalo Sañudo Que hace un buen relevo Lástima de este picheo ceñido Que el Manny agarra Agarra ese picheo pegado De hecho le salió barato ahí a tomateros de Culiacán Porque con las bases llenas sin out Parecía que se le venía el mundo encima a los tomateros Hay un elevado de sacrificio de Cacao Valdés Metió la carrera de la ventaja Y esto evitó mayores problemas No te da impulso Si te fijas Jugadón de parte de Meneses Además para sacar a Marqués Smith Que no es lento A la hora de correr Peña empata el juego Con Sencillo en la sexta Y llegaríamos al desenlace De la octava a Síchepe Con Jafet Amador Este es el batazo ganador Décimo palo de vuelta entera Para Jafet Amador Con Ron Solitario Hasta donde la mete Jafet Amador Solo lo dispara Es una recta de áreas Es el batazo de la diferencia Se puso bueno en la novena baja Porque Ramiro Peña Después de un out Consigue un doblete Y ahí tuvo oportunidad Tomateros Borges dio un gran turno Dio tremenda pelea Le sacó cualquier cantidad de picheos A Brian Broderick Y luego esto Garzón con el guante Le avienta un poco de tierra Invade Eso es lo que provoca Que pida tiempo Rico Noel Porque él pide tiempo Para protestarle a Garzón Y aquí termina el juego Aún así no sacó de concentración A Broderick En lo suyo Esto lo ha venido haciendo Desde el año pasado A la fecha Muy efectivo A la hora de salvar Encuentos Solamente ha fallado En una sola